La unidad ejecutora Lima Sur, entidad descentralizada del Gobierno Regional de Lima, nos hizo llegar documentos de las obras ejecutadas en la provincia de Cañete por la entidad regional desde el 2011. Pero lo que nos pareció muy sorprendente fue encontrar como obra culminada, recepcionada y liquidada, la construcción de ocho aulas y el cerco perimétrico del Colegio 2145, La Huaca, por un monto de 542.432.25 nuevos soles. Y al comunicarnos con el director Daniel Victorio Vargas, estas fueron sus declaraciones. Aló. Aló, buena, director del Colegio La Huaca, buenas tardes. Sí, ¿estás bien? Le saluda Eduardo Montalbán, periodista de Canal 33, ¿cómo está? Sí, dime, buenas tardes, profe. Dile, un servicio, quería saber en qué quedó, ¿se acuerda que una vez conversamos nosotros acerca del tema de su cerco perimétrico? A la final, ¿en qué quedó, director? Mira, nosotros tenemos un proyecto en OINCES. Ya. Está incurrido el cerco perimétrico, aulas, losa, mobiliario, Servicios Ingenieros, casi iniciado, es un proyecto integrado. Director, yo... OINCES. Sí, ah, o sea que todavía no... Porque mire, yo he visto, a mí me han dejado un documento del gobierno regional de Lima, donde aparece el trabajo del cerco perimétrico, o sea, han incluido estos señores y lo ponen ahí como obra concluida, o sea que no es verdad eso. No, eso es falso, no, eso es falso. Tiene que asegurar la entrega de obra donde firmo yo, ¿no? Ya, ya, ya. Que presenten, por ejemplo, que yo he recibido esa obra. Jamás se construyó el cerco perimétrico, y el cerco perimétrico nosotros lo hemos levantado, así con el fondo de la Paz, con otros fondos le hemos levantado, hemos levantado, pero una parte, pero el fondo está sin cerco. Ya, o sea... Director, o sea que ustedes lo han levantado con su propio fondo, o sea, nadie, ninguna autoridad ni regional, nadie los ha apoyado. No, 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 ni municipal, ni regional, pero solamente una parte, ¿ah? Y el gobierno regional no ha puesto ni un centavo, ni ningún gobierno, no solamente Forzo, que le encargó a Alvarado construir las cuatro aulas y el modo de servicio técnico, las cuatro aulas y el modo de servicio técnico, sino Forzo le da el dinero para que él es el ente ejecutor. Así como lo escucha, el director del Colegio La Huaca 2145 desmintió que se haya construido el cerco perimétrico, y más aún, solo mencionó la construcción de cuatro aulas y no ocho como figura en el documento. Ahora, ¿qué dirá Javier Alvarado? Y es más, si con una obra como muestra sucede esto, ¿qué pasará con el resto de obras en la región Lima Provincias? Pero en esta región se hace una obra por día, una obra por día. Ese es el ritmo que llevamos en los 128 distritos. Y seguiremos trabajando porque es un único de esta provincia.